y ahora que sabemos que ya funciona el led cuando tiramos el botón y mandamos una señal a la placa un 1 si está el botón pulsado y un 0 si no está pulsado vamos a hacer la aplicación del móvil que haga cualquier cosa cuando pulse el botón un nuevo documento entonces vamos a copiarlo de este que tiene su botón de conectar su botón de desconectar y ya está, cuando se conecte lo que controla es el botón entonces vamos a poner mira, una imagen si no hemos puesto imágenes el malo es el misterio pide el mal vamos a descargar una foto y la vamos a poner y ya está bien no, webp no quiere webp no quiere jpg venga misterio vamos a ir a la carpeta y ahora ponemos la imagen componente imagen aquí en el recurso podemos arrastrar la imagen aquí no, no, no vale ya puedo arrastrar aquí, ¿no? si bueno, pues yo tengo misterio y ahora no es clicable y la imagen de fondo en mi teja entonces en principio vamos a hacer que esto no se muestre y luego lo vamos a mostrar vale este va a ser el botón conectar este va a ser el botón desconectar esto va a tener dentro del texto conectar obviamente y este va a tener dentro del texto desconectar o nada conecto desconecto desconecto y ahora si pulso el botón tiene que salir misterio, ¿vale? bueno, tengo programado los botones de conectar y desconectar que están aquí cuando le de botón cuando le de al botón conectar se tiene que conectar conectar placa Zoom Core entonces tengo que poner la aplicación del móvil una placa Zoom Core 2 ¿vale? ya está sale aquí no visible pero está ¿vale? entonces ya puedo esto lo puedo duplicar y decirle cuando le debo desconectar desconectar la placa se me coge vale ya muy bien y ahora yo he hecho que aquí cuando llegue el mensaje de uno se tenga que mostrar misterio y cuando no ¿vale? entonces tengo por aquí el ejemplo bluetooth de la placa recibe y crea una variable venga variable y ahora la variable tiene que estar por ahí arriba variable y lista valor igual a C al principio para que sepa también que es un número ¿vale? y ahora cuando mensaje recibido ¿vale? Recibido si el mensaje es igual a 1 Sí Lógica, sí Uy A ver qué pasa tengo la variable Vamos a ver si me deja Pues ya no se hace esto Me voy y el valor es el mensaje recibido Y si el valor Uy Es igual a 1 Tiene que mostrar En la imagen Poner imagen 1 Mostrar como 1 Será ¿Será verdadero 1? No lo sé Voy a probar Bueno, pues lo voy a probar este está Venga Daremos ' Conectar, me sale el SIM que tengo, el código está aquí abajo, el mini 3.3, el único que hay, conectar, ah, se ha conectado, a ver si le doy al botón, no me sale el misterio, o algo y mal, vamos a corregirlo. Puedes, puedes revisar el código, me he dado cuenta que estaba bien, he dejado esto que es lo más simple, vale, y ya está, ya puedo meter la imagen si quiero, que sale la imagen, pero es un problema de la placa del mix, vale, no es problema de mío, vale. Gracias. 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 Gracias.